De nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá, solo tres tuvieron el valor de someterse al polígrafo, al Dr. Verdad. Uno prácticamente se atrevió, pero se acobardó cuando estuvo cara a cara con el Dr. Verdad. Pues hoy Rafael Quintero, uno de los aspirantes a llegar al Palacio Liévano aquí en Bogotá, decidió someterse a esta prueba y vean ustedes si la pasa o no. Les presento al aspirante que se autodenomina el candidato del barrio. Candidato, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? A pesar de ser el menos conocido de los nueve candidatos luchando por la Alcaldía de Bogotá, ha sido valiente y se ha sentado cara a cara frente al temido Dr. Verdad. Muchas gracias. Esta historia sigue adelante con el primer enfrentamiento entre el Dr. Verdad y el candidato del barrio. ¿Ha recibido dinero a cambio de asignar contratos o nombramientos? No. ¿Ha aceptado alguna de las propuestas ilícitas que le han hecho en su carrera pública? No. ¿Ha recibido financiación para su campaña de las mafias de transportadores de Bogotá? No. ¿Ha recibido financiación de personas o grupos de narcotráfico de la capital? No. El Dr. Verdad, conocido por allanar el camino hacia la incómoda verdad, ha logrado poner nervioso al candidato. En conclusión, ¿cuál es el veredicto? Pasó la prueba. ¿Cómo le fue? Pues bien, yo pienso que bien porque aquí se dijo la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. ¿Procesos judiciales por otro motivo? Por motivos varios, sí, un carro que me vendieron y vainas de esas, pero no, son cosas que son del transcurso de la vida. ¿Usted ha tenido investigaciones por alguna labor relacionada con la actividad pública? No, con la actividad pública no. ¿Cree usted que este tipo de pruebas para un político son fundamentales? ¿Someterse al polígrafo? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eso me da a mí más claridad de que tengo una vida limpia, transparente, pero no deja de uno de pronto, nunca he metido las manos, pero de pronto sí mete uno la pata en un hueco y no se da cuenta cuál es el hueco. ¿Cree que otros deberían hacer la prueba? Todos la debíamos hacer. Hubo algunos que dijeron sí al comienzo y al final se patracean. ¿Te iría a la prueba? ¿Por Bogotá? Pero no ha cometido un delito, ¿por qué va a ser un polígrafo? No, pero pues... ¿Y de qué trata? Pues yo me pregunté unas preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas de temas de corrupción, por ejemplo? Claro, ningún problema. ¿Vamos a hacer la prueba o no? Ahí estamos cuadrando con su equipo. ¿Pero llevamos una semana cuadrando? Vamos a cuadrar con su equipo, nosotros ya dijimos que lo organizamos de acuerdo con la agenda. ¿Sí? Sí. ¿Cuadramos la cita? ¿Cuadramos la agenda? Sí. ¿No hay veto para preguntas? Pues hay unos temas que yo le contesté. ¿Es para preguntarle sobre su actividad como servidor público? Todos nos la hagamos. Se ha comprometido. Esto debe ser un ejercicio de todos. Si uno deja de hacerlo, creo que es en desigualdad de condiciones y todos deben hacerlo. ¿Sin importar el tipo de preguntas? Depende. ¿La podemos cuadrar? Sí, la podremos, claro. ¿Hacemos la agenda? ¿Son preguntas relacionadas con su actividad? Con todo el gusto. No tengo nada que esconder. ¿Qué, Gustavo? ¿Cómo va? Oye, ¿se le mide usted al poligrafista o no? Pues claro. ¿Cuando sea? Cuando quiera. Bueno, me pena con ustedes, pero es que esta vaina uno le maneja la agenda. Entonces, mire, tres de la tarde. ¿Y ustedes vinieron especialmente a hacerme esto a mí? Sí. No. No sé, dudando, seguramente por falta de tiempo, pienso yo, ¿no? No porque se sientan inseguros, pero no puedo opinar por los demás. Aunque Rafael Quintero ha sido líder en los barrios y alcalde local y ya está pensionado, asegura tener los secretos para sacar a esta insegura, congestionada y problemática Bogotá del atolladero. Eso sí, porque el pueblo quiere un candidato del pueblo para todos, que hagamos las cosas ya que se necesitan. ¿Y usted sí cree que tiene reales aspiraciones frente a esos otros candidatos y competidores? Yo soy más capaz que todos ellos. Lo que no tengo es la maquinaria detrás. En noviembre, diciembre y enero, el fenómeno del Niño golpeará con fuerza al país. Pero, ¿esto qué significa? Se lo contamos. El fenómeno del Niño es un evento climático que se genera cada año por el calentamiento del Océano Pacífico. Las temperaturas aumentan y generan que el entorno sufra grandes daños por la ola de calor, ocasionando incendios y grandes sequías. En Colombia, las zonas más afectadas por este fenómeno son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Cincelejo, Rihuacha, Aguachica y entre otras. El Niño afecta la economía. Puede tener incidencia en la siembra, ya que daña los cultivos, afectando a su vez la seguridad alimentaria del país. Disminuye la disponibilidad de recursos hídricos. Las represas son una gran ayuda, pues son una fuente de almacenamiento de agua que ayuda a la sequía que se vive durante este fenómeno. ¿Cómo está preparada Antioquia para el fenómeno del Niño? Lía. Mi querido Juan Diego y sin carretudos, el fenómeno del Niño es algo que afecta fuertemente a Colombia. En Antioquia se vienen preparando arduamente para que ninguno de sus habitantes y su territorio tenga grandes afectaciones. Para ello hacen la aplicación de un plan de contingencia, aplicación de tecnología en temas de energía, reservar agua por medio de embalses, entre otras. ¿Y qué tan importante el IA es el aporte que puede dar una represa para mitigar el impacto del fenómeno del Niño? Me llama la atención tu pregunta. Es muy importante la gestión de los recursos hídricos y la mitigación de los impactos de este fenómeno climático, mediante el almacenamiento de agua que permite mantener un suministro constante para el uso humano, riego agrícola e industrial. Además de la regulación de caudales, ya que pueden liberar agua de manera controlada durante las épocas de sequía para mantener un flujo. Agresividad y tolerancia a flor de piel. ¿Hasta dónde nos ha llevado la bendita política? Esto ocurrió en las manifestaciones del día de ayer en contra del gobierno. Un grupo de manifestantes increpó a dos mujeres y casi se van a los golpes. Se insultaron, se dijeron de todo y solamente aterrense, solamente por pensar distinto. Le salió mal emprender la huida en Bogotá, en el barrio Sosiego. Dos ladrones robaron a un vecino y no solo las pertenencias, sino que hurtaron la moto y huyeron en ella. Pero la comunidad se dio cuenta, activaron la alarma del conjunto del barrio y con tan mala suerte para los delincuentes que se asustaron y esto hizo que se cayera. Por fortuna, el robo se frustró y estos delincuentes fueron depuestos a órdenes de la policía y autoridades competentes. Y esta sí que es una persecución de película. En esta sección, ya ustedes lo oyeron, nos preguntamos, ¿y dónde están las autoridades? Pues bien, en este video que se volvió viral el día de hoy, se puede ver una persecución cinematográfica en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Unos hombres que acababan de robar una casa en el sur de la ciudad huían y en ese momento, y aquí lo destacamos, fue una reacción rápida y oportuna de la policía, procedieron a frenar el vehículo, a detenerlo y naturalmente también capturar a los delincuentes. Gracias por ver el video.